¿Cómo descargar archivos de Internet? Uno de los usos más comunes que le damos a Internet es buscar información o recursos y descargar esos archivos. Esto puede ser para tenerlos en un dispositivo y poder verlos sin conexión, como te puede pasar con un texto, canciones, videos o imágenes, o para instalar un programa o juego. Hay algunas variables que debes conocer antes de realizar descargas de Internet. Verifica cuánto espacio ocupa el archivo y si tu equipo cuenta con capacidad suficiente. El modo de descargar en un archivo puede variar según el tipo de archivo y el sitio de descarga. En muchos casos, te vas a encontrar con un botón habilitado de descarga o download. Solo con hacer clic allí, la descarga comenzará. Por lo general, el archivo se va a alojar automáticamente en la carpeta descargas de tu equipo. Pero también puede suceder que se abra una ventana con el nombre guardar como. En ese caso, vas a poder renombrar el archivo y ponerle el nombre que quieras, además de guardarlo donde desees. Pero, atención, los programas, juegos y aplicaciones suelen ser archivos ejecutables. Esto quiere decir que tienen instrucciones para que el equipo que los recibe realice una acción. Por eso, es muy común que ante estas descargas aparezca una ventana que te pregunte si querés ejecutar o descargar el archivo en cuestión. Si elegís la opción Ejecutar, el sistema operativo analizará de manera automática el archivo con un antivirus y después empezará el proceso de instalación. Cuando no hay un botón de descarga, tenés que hacer clic en el botón derecho del mouse sobre el elemento que querés guardar y seleccionar la opción Guardar como. Pero también debés saber que no se puede descargar cualquier archivo de Internet. Descargar archivos de música, textos, imágenes y software protegidos por derecho de autor sin el consentimiento de sus creadores está prohibido. Además, hay que tener en cuenta que existen muchos riesgos al descargar archivos de Internet. Por eso es importante que descargues archivos confiables. Si son programas, trata de hacerlo desde el sitio del desarrollador. Si al descargar aparece una advertencia de seguridad, no continúes. Usa un antivirus para proteger tu equipo y revisar todo lo que descargues.